Ya. Ya. Tu trabajo tortillero, por las calles de mi pueblo, aroma a nuestro paisaje, se ve más lindo mi rengo. La madre que vio a tus hijos, tiene manos coloradas, de tanto amasar la harina, le empezó a sangrar el alma. La noche te dio su luna, y las estrellas del alba, con tus tortillas, amigo, hasta las penas se calman. Harina de trigo blanco, agüita que me despuma, tus lágrimas van salando, haces llorar a la luna. Tu trabajo tortillero, por las calles de mi pueblo, aroma a nuestro paisaje, se ve más lindo mi rengo. Aroma a nuestro paisaje, se ve más lindo mi rengo.